¡Suscríbete! ¡Está cabrón! Y ni modo de devolverlo, ya no me devolvían mi dinero, o sea, no, es un desmadre. Yo ya le dije a Rigoberto y a la otra, si no tengo, mejor no compro, no me endrogo, porque está cabrón. La vida nos está demostrando que puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso esta noche todas las mujeres tenemos que tener ese pensamiento. Disfrútese, señora, viva. Como usted ya sabe, pues yo soy conferencista, no soy comediante. Para los que vienen por primera vez, quieren escuchar, ya estaba Pepito. Ellos son madres, yo no sé. De veras, por eso a mí no me gusta que me digan comediante, porque los comediantes dicen chistes. Yo no, soy pésima, pésima. Por eso me cae gordo, andan diciendo, ay, Uridia no quiere ir a ningún programa de televisión. Pues, ¿a qué voy? Si lo primero que llego, cuéntate un chiste. Pues, no, pues dame la madre mejor, o sea, yo no sé hacer chistes. Yo empiezo, estaba el Pepito y este, y luego su mamá le dijo que, ay, no sé, pero se apendejó el niño y llevé otra cosa. Así soy, o sea, no se me da esa madre. A mí lo que se me da es la crítica, sobre todo hacia los hombres. Así es que, sí. Mira, yo batallé para encontrar mi talento. Si tú no lo has encontrado, búscale, sí, traes uno. Todo mundo traemos uno. Yo siempre quise ser modelo. De niña, mi sueño era ser modelo de pasarela. Y no, pues el cuerpo no me ayudó. Diosito dijo, pues a menos que modeles tallas plus, a lo mejor, ¿verdad? Pues ya hasta fui a hacer casa y me dijeron que no, porque gordita, pero sin celulitis, ¿no? Es lo que yo más tengo. Y luego dije, no, pues piden un chingo, o sea, o trago para engordar o me hago los masajes. Ya no, ya va yo qué hacer. A luego dije, pues qué más voy a hacer. Pues que actriz, nunca se me dio llorar. Yo batallo bastante para llorar. Y soy muy fácil de hacer llorar, pero me aguanto de amadre. O sea, eso también es un talento, aguantar las lágrimas. Entonces, tampoco me la dieron de actriz. Y luego dije yo, pues qué voy a hacer. Estudios no tengo, porque mucha gente piensa que soy psicóloga. Oílos, oílos. Eso hubiera querido ser yo psicóloga. Es el mejor trabajo que puede haber. Si aquí hay alguna psicóloga o algún psicólogo, felicidades. Ustedes viven el chisme y le sacan provecho. Yo decía, qué estudio, qué hago, no sé qué hacer. Hasta que un día me dijo una amiga, güey, pues tú hablas bastante. Y le digo yo, ¿de locutora o qué? Me dice, no, deberías de dar pláticas. Le dije, sí, verdad, ahorita todos son conferencistas. Y que empecé la carrera de conferencista. Y ahorita, gracias a Dios, me ha ido bien. Mis colegas, César Lozano, Olga Nelly García. Varios me están apoyando que dicen que sí, cierto. Porque no nada más crea que es venir a dar una conferencia. Es venir uno a exponerse. Al menos en mi caso, todo lo que yo digo aquí son cosas que yo he pasado, que yo he vivido. Una, porque lo agarro como desahogo ante ustedes. Y a ustedes les sirven porque te das cuenta que no estás sola. A lo mejor dices tú nomás, yo estoy salada para los hombres. Me salió huevón el vato, borracho, mantenido, huilo, desgraciado. Hay varios, hay varios. Pero hasta que no escuchas la historia de las demás, es donde tú sola dices, oye, estoy sufriendo. Mira, es vato el que está en el seguidor, ¿te fijas? Vivo, vivo, cabrón. El único que hace estar así y fíjate. Ay, no. ¿Cómo los defiendo a los cabrones? No estoy ni educada yo. Quiere que yo ande educando a la criatura. Y digo por buena gente, porque es la verdad. Las mujeres a veces salimos embarazadas antes de casarnos. Yo no me siento orgullosa de eso, pero tampoco lo tengo por qué negar. Yo fui de las que cayó en esa trampa. Porque caemos en la trampa por buena gente. Yo estuve ensayando como muchas mujeres. La mayoría de las mujeres nos preparamos hasta para besar. ¿A poco no? Desde niñas veían las novelas, las películas, besuqueándose. Y uno, y cuando yo di un beso, ¿cómo lo voy a dar? ¿Cómo se besa? Ahí estábamos ensayando en el espejo. Muchas de chiquillas ensayamos en el espejo. ¿A qué? ¿Cómo íbamos a besar? Un día mi mamá me vio ensayando y un chingadazo en la cabeza. ¡Vale, pinche caliente! Hasta rompí el espejo con la frente. Ya después con mi chipotón aquí me dijo una amiga, es que con el espejo no, nadie tiene la cara plana. Le dije yo, ¿entonces cómo le voy a hacer para ensayar? No voy a saber besar, me voy a ver bien tronca. Me dice, con esto, güey, así le vas dando la vuelta. ¡Oh! Curso intensivo. ¡Ay, estaba yo en chinga! Bien inflamado el brazo, ahí la mano. Y mi mamá hasta me llevó con doctores. ¿Por qué se le inflama? Yo no decía nada. Hasta me hicieron ahí una resonancia magnética. ¿Por qué se le inflama allí? ¡Qué succión! Mi mamá decía, te está chupando una bruja, yo creo, en las noches. Me llevó con una señora que me barrió ahí con... Piedra Pómez o no sé cómo se llama esa piedra. ¡Ay, total que ahí está, ahí está! Es una bruja que la visita en la noche. Y yo callada, callada. Mi mamá me costaba con tijeras abiertas en la... Y yo, ¿para qué fue eso? Hasta que un día un mochetazo me dio aquí y dijo, mamá, no, esto está muy peligroso. Nunca le quise decir que eran mis ensayos. Te preparas para dar el mejor beso de tu vida al Príncipe Azul. Pero no llegó, entonces nada más estaba Rigoberto. Y me acuerdo yo que estábamos recargados ahí en la malla ciclónica de la secundaria. En la noche. Bueno, como eso de las ocho. Y dije, ese es el momento. Todo lo que he ensayado, venga de ahí. Venga, ¿dónde le das un buen beso a un hombre? ¿No lo soportan? No. Apenas lo estás besando y de repente te bufa bien gacho aquí. ¿A poco no así? Éramos dos, ya somos tres, porque algo de entre sus piernas se asoma. Y te juzga, porque te dice, tú, tú. Y uno evade el peligro. Tú sientes así y te le haces así. Pero es como un imán, tú para atrás y él para adelante. No me acuerdo que no, yo ya me voy, Rigoberto, porque tranquila. Porque así son los vatos, ya nomás andan calenturientos y creen que hablan sexy, los babosos. Tranquila. ¿A dónde vas? No, ya mejor ya me voy, Rigoberto. Eh, ven. No tengas miedo. ¿Ya viste? ¿Cómo me tienes? Yo, 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 a mí, ¿por qué me echas la culpa? ¿Yo a qué hora le hablé a esa chingadera? O sea, si yo le hubiera hecho de perdido, michito, michito. Ok, pero yo no hice nada. Y yo me acuerdo que le dije a Rigoberto, no, Rigoberto, es que yo ya, o sea, no, yo me quiero ir. No, Rigoberto, de veras, ya me voy. Ah, bueno, pues, vete. Que te vaya bien. Pero mañana nos vemos. Si amanezco vivo, tal vez. ¿Cómo que vivo, Rigoberto? ¿Sabías que me puedo morir con este veneno adentro? Esto va a buscar salida. ¿Me puedo broncoaspirar? ¡Vamos, cabrón! Fue donde yo dije, ¿yo quién soy para cargar un muerto en mi conciencia? Y ande, babosa. Así salí preñada yo de mis hijos. Ya de los otros dos ya estábamos juntos. Pues ya nada más era por no hacer violencia intrafamiliar. Él llegaba borracho, ya encabronada. Ahí estaba diostigoso. Pues ándale, rápido. Y así, yo viendo para acá. Y ande, cabróname, seguiré preñando. Y las maestras, jode, jode.